Gracias por continuar con nosotros, Edmundo. Se produjo en esta semana con la designación de Teófilo Kiko Tabar, además de administrador de la lotería, que ya eso estaba, ahora se puso como responsable de la dirección de casinos y juegos del Ministerio de Hacienda. Esto fue para que él pueda regular las bancas de apuestas que andan como chivos sin ley. Y nosotros vamos a... hay un video que se grabó en una reunión. Señores, Don Kiko es un hombre del temple y los banqueros con Don Kiko no van a jugar. Se estaba diciendo que Don Kiko estaba tomando decisiones en la lotería y que se la estaban boicoteando en el Ministerio de Hacienda a través de la dirección de Juegos y Casinos. Pues el presidente lo puso en la dirección también y el hombre llamó a una reunión a los banqueros. Y entre otras cosas... ¿Usted quiere ver qué le dijo? Le dijo que ellos se acostumbraban a estar pagando por debajo y que con él eso no iba a hacer. Veamos esa grabación que se hizo, parece... se filtró en las redes, pero que es una grabación que él mismo lo advierte. Esto aquí se está grabando. Lo que pasa es que usted lo quiere hacer desde su punto de vista... Ahora, usted habla de que los banqueros se confiesen. Porque no voy a meterme, yo lo digo, no, no me van a arrastrar ustedes al método que no ha servido toda la vida. Porque si el método hubiera servido, cuando ustedes lo dirigían a esta vaina, lo hubieran arreglado. Y no lo arreglaron. Y no se ha arreglado ahora. Ahora se va a arreglar con un método nuevo. Y yo camino por esta vía, con el mando de esta vaina a la mierda. Así es que yo camino. Lo mando ahora mismo a mi cargo y me vuelvo a mi casa. Si me vienen con el método tradicional de salir con unas reglitas para seguir macuteando, cogiendo puertos para abajo y dando cuartos. Ustedes dan cuartos. Lo macuteen porque ustedes lo dan. Yo no participo en eso. Y la mujer con la solución. Vamos a buscarle la solución a eso. Porque eso se trata. Ojalá hubiesen 10 funcionarios así. El país se arregla. Claro. En cualquier gobierno, ¿no? Saludamos al presidente Luis Abinado con poner a Kiko ahí. Porque la vagabundería. Kiko le dijo a esa gente ahí. Yo ni tengo ni la edad ni el tiempo para estar jugando con ustedes. Así es. Y así debe ser. O me voy para mi casa. Otro se resuelve y me voy para mi casa. Ustedes no vieron una lotería que un abogado notario va y dice, ah, no, este no fue el premio. Vuelve y lo mete y saca otro. ¿Eh? En la primera. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Oye, eso no se ha hecho nada. Ni le pasó a él nada. Ni a los que compraron ese día esa lotería a la primera. Señores, es un abuso que el Estado permita que engañen a los ciudadanos que tienen la esperanza de sacarse algo. Un robo vulgar y descarado fue eso. Pues, don Kiko, cuente con otro apoyo. Así es. Mira, otro tema que ha llamado mucho la atención y que ha sido sumamente controversial. Recuerda que el presidente de la República y el PRM han mostrado interés en reformar la Constitución. De acuerdo a ellos, para crear un ministerio público independiente. La oposición, el PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD están en contra de eso. Y se ha creado mucha suspicacia en torno a esa intención del presidente y del PRM sobre la oposición. La marcada intención. Porque lo primero es que se entiende, de acuerdo a la oposición, que el Ministerio Público está sólido, es independiente, que no necesita reforma, que lo que se necesita es un procurador contemple. Como es el caso de doña Miriam, con el mismo modelo tenemos uno que fue un pelele, un pusilámine, Jane Alain Rodríguez, que está tan preso. Y con el mismo sistema tenemos ahora a doña Miriam, que está dando cátedra de honestidad, de temple, de valor y de ser la persona idónea para ocupar el cargo. Dicho esto, piensan los, la oposición, que el interés del gobierno es otro tema. Que se quiere pasar algo de manera supersticia. ¿Qué sucede? Milagros Ortiz Bosch hace como alrededor de un mes y medio, que tiró la perla de que el 50 más 1 había que eliminarlo y bajarlo a que sea un 45% o votación mayoritaria. El gobierno ha dicho que esa no es la intención. Sin embargo, en esta semana se han escrito varios artículos y he escuchado varios comentarios de colegas, de periodistas, de comunicadores, que con su derecho son afines al gobierno. Entonces, evidentemente, ¿qué es el hecho de que articulistas, comunicadores, conocidos claramente como perremeístas, estén abogando, coincidiendo con doña Milagro? Eso evidentemente que lleva a suspicacia. Y que la duda tiene que incrementársele, por supuesto, a la oposición. Y posiblemente la oposición va a radicalizar su contrariedad a una modificación de la Constitución, porque no creo que les convenga. Y mucho más, uno tiene que pensar que ese puede ser el plan si uno da como buen y válido una encuesta que salió en esta semana. Supuestamente hecha por empresarios y que le ha llegado a diferentes comunicadores que tienen credibilidad. ¿Qué dice esa encuesta? Bueno, que actualmente, una encuesta que se hizo en enero, el presidente de la República tiene un 40% de popularidad. Leónel Fernández tiene un 31% y doña Margarita del PLD, Margarita Cedeño, antes es de Fernández, tiene un 19%. El PRD como partido tiene un 30%, el PLD tiene un 26% y la Fuerza del Pueblo un 19%. Si usted suma, lo que da la oposición le da 50%, tanto como partido como por candidato. Y entonces, evidentemente que en ese escenario es imposible ganar en la primera vuelta con el 50% y por eso le quieren acomodar la situación al presidente, al PRM, para que pueda ganar de manera mayoritaria, con un 35%, un 40%, lo que saque. Evidentemente que la oposición se veía bastante tonta si cae en ese gancho. Bien, con este comentario y esta información, hemos llegado al final por el día domingo de hoy. Estaremos con ustedes, si Dios se lo permite, el próximo domingo, un servidor Bernardo Núñez y Edmundo Ledesma. Tengan todos y todas buenas noches. ¡Suscríbete al canal!